En estas instalaciones del grupo de caballería mecanizado número 36, Yahuachi, tuvo lugar la ceremonia de cambio de mando. Asumió el Teniente Coronel de Estado Mayor, Patricio Vásquez. Durante la entrega, el Teniente Coronel William Soria, comandante saliente, agradeció a todos sus miembros. Inicio estas palabras con gratitud por vuestra presencia en esta ceremonia militar. La última para mí, con que culmina mi paso por este legendario, histórico y reconocido grupo de caballería. Aquí estuvo durante un año tiempo suficiente para ganarse la confianza de todos. Por eso compartió la experiencia familiar que conlleva el traslado de una misión y sitios diferentes. Hace un mes, mi familia recibió una noticia muy triste. Nos vamos con el pase. Noticia que caló en lo más profundo de nuestro ser, tambaleando por un momento la estabilidad emocional, contraponiendo sentimientos, pero contemplando el nuevo porvenir. Pero con la seguridad puesta en Dios y la vocación a la cual está llamado. Muchas de las cuales adaptarás en tu vida a ser amigos fácilmente y de la misma manera despedirte de ellos, como lo hago en esta mañana, o a estudiar en diferentes escuelas que te servirá en un futuro, ya que te hará adaptable a los cambios constantes de la sociedad.